Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hemos encontrado la página nueva del Personal Image Classifier Y vamos al libro Crear nueva etiqueta Sonrisa Ejemplo Vale Otro Era Sorpresa A, O, A, U A, O, E, A, O Y enfadado Sonrisa, sorpresa y enfadado Enfadado Vale Tren No ni algo en total Yo creo que no mucho Pero bueno No 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 es como No 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 de 3 vale sonrisa confianza 56, no está muy bien la confianza, pero bueno, ya está otra sorprendido bien, pero no muy bien a ver, parado enfadado es la que mejor me sale normal teniendo en cuenta como estoy aquí salen los resultados creo que entrena más no me deja train, si le doy a train pero sigue entrenando vale, pues venga, más sonrisa jeje 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 enfadado 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 lo ha hecho bastante bien pero bueno estoy muy enfadado jo 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 vale train no 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 sonrisa sonrisa no 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 no